Los líderes sindicales Moyano, Barrio Nuevo y Michelli llegaron a un acuerdo y convocaron un paro nacional para el próximo jueves 10 de abril al que se sumarían algunos gremios del transporte. No habrá actos ni movilizaciones. Todas las acciones que se realizan en protesta tienen que ver con política. Ahora no tienen nada que ver con política partidaria, porque la verdad que involucrar a Massa u otras personas y poner como excusa que es llegar el verdadero problema. El verdadero problema es que la devaluación, la inflación, la situación en general de la disparada de los precios de los últimos meses han triturado el poder adquisitivo de los trabajadores. Así que frente a ello, la verdad que no hay razón como para no hacer un paro. Bueno, Hugo Moyano, ¿ratifican entonces la convocatoria al paro para el 10 de abril? Así es. Hemos estado charlando con los compañeros del CTA, que por supuesto conduce Pablo Michelli, y ellos también han tomado la decisión de que el día 10 de abril van a parar también conjuntamente con nosotros. ¿Cree que usted este paro lo puede aprovechar a algún candidato, a alguno que se postula como candidato políticamente? ¿Qué sé yo? Pregúntenle a los candidatos. Nosotros hacemos el paro por los trabajadores. Acá no hay candidato que valga. El único candidato acá son los trabajadores. Si alguno lo quiere aprovechar o no, es problema de ellos. Pregúntenselo a ellos. Gracias. 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 Gracias.